Listo, listo aquí en la organización de la Copa Alianza de Fútbol, DOS RAM 2013, aquí pues Roberto está explicándoles a los aspirantes, a los integrantes que ya se están registrando precisamente, ya tienen un tiempo aquí en la organización. Continúe Roberto con tu discurso. Bueno, pues queremos dos gracias antes que nada a todos los que asistieron a esta reunión. La Copa Alianza de Fútbol es su décimo aniversario, va a tener sus dos nuevos patrocinadores, en adultos lo que es la Copa DOS RAM y lo que es en pequeños la Copa Kellogg's. Niños, jóvenes, mujeres, Copa Kellogg's es patrocinador este año 2013 y recuerden que las visorías son para 7up, que durante dos años 7up los ha estado patrocinando. Y estamos orgullosos porque este año 2013, el jugador José Luis Hernández ha firmado con Club Atros Profesional. Es algo que salió de aquí, de esto y de las ligas locales. Es algo muy bonito, muy interesante, ¿no? Tenemos también que ya a la fecha, la segunda reunión, ya tenemos 16 equipos inscritos a través del internet, porque se pueden inscribir a través de la página alianzafútbol.com y a través de las reuniones que hacemos aquí localmente. Contamos con equipos como Ensenado a California, como los equipos de Tucson que han sido protagonistas, como el equipo Juventus, como el equipo Fusion, como el equipo Real Madrid del Paso, Texas, como el equipo Real Azteca de la liga local, campeonísimo. Tenemos al Monterrey, tenemos a Vaqueros, tenemos al Morelia, Inter del Norte. Tenemos un equipo nuevo de Nuevo México, que son los nativos de Nuevo México. Tenemos al Galaxy del Paso, Texas. Tenemos al municipio de Ciudad Juárez participando una vez más. Tenemos a Tucson, tenemos equipos de Nogales, de Prescott, Three City Prescott. Three City es el equipo campeón que viene de la ciudad de Ciudad de Prescott, de Sierra Vista también. Bueno, también queremos decirles que tenemos el equipo de Sierra Vista ya inscrito y tenemos muchos equipos infantiles y juveniles que nos da mucho gusto tenernos aquí en esta ocasión, como el Club Jaguares, como el Club Titanes, como el Club Cobras, como el Fusion también que tiene sus equipos, como la Unión, como el Sereno, ahora la Academia del Atlas, contamos también con Warriors, con el Águila y con todos aquellos equipos que ya se han inscrito tenemos mucho gusto que en la segunda reunión ya tenemos más de 63 equipos inscritos. También queremos agradecer que este año queremos hacer uno de los torneos más competitivos, ya de que tenemos a los árbitros federados, localmente se han contratado 40 árbitros federados que tienen a nivel de un ranking colegial y un buen nivel como árbitros hispanos. Las categorías... Bueno, contamos con categorías infantiles menores de 6, 8, 10 y jóvenes de 12, 14, 16, 18 y una nueva innovación, las damitas van a jugar entre menores de 16 y 18 y en la parte libre tenemos damas libre, categoría abierta, adultos libre y vamos a hacer una categoría de veteranos local para adultos arriba de 35 años. Lo importante, fecha y lugar. Tenemos el lugar, como siempre, en el más hermoso de toda Arizona en el norte, el Ridge Eleven, ubicado en el Cape Creek, al norte de Phoenix, el día 11, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 del mes de abril del año 2013. ¿Premios? Premios para los campeones infantiles, trofeos, medallas a los mejores chiquitines y el uniforme para los finalistas en todas sus categorías, de 6 hasta las damas. Y tenemos en la Copa de Adultos algo muy importante, la primera vez que los 8 equipos que lleguen a semifinales van a tener uniforme gracias a Dodge Ram, patrocinador oficial de todos los Estados Unidos, de la Copa Alianza 2013. Tenemos a los 8 mejores equipos teniendo su uniforme y tenemos 5 mil dólares en efectivo, de los cuales se reparten 3 mil al equipo campeón y 2 mil al segundo lugar. ¿Alguna pregunta, dudas que tengan aquí, caballeros? Yo no pregunto a los patrocinadores para los balones, cada quien va a ser responsable. Nosotros tenemos la obligación de traer balones para el juego en las finales únicamente. ¿Por qué motivo? Porque se van a regalar balones Kellogg's para todos los chiquitines y vamos a traer balones para los adultos. Pero les estamos pidiendo de favor que traigan su balón. ¿Por qué? Porque a la hora de que llevamos el balón, se pierden y todavía ni acabamos, ya no hay balones. ¿En la final de los niños, los finalistas que van a recibir uniforme, son primeros y segundo nada más? Para los equipos finalistas, se les da uniforme desde niños, jóvenes, que consta de media, choro y playera. Si son pequeños de 6, 8 y 10, únicamente 16 uniformes. A los dos que llegan a la final van a estar bien uniformados gracias a la empresa Kellogg's. Y para los adultos, a los 8 que lleguen a semifinal, tendrán los uniformes completos. Que aquí sí son 20 uniformes. Media, choro y playera, con número y logotipo de la Dodge Bra, patrocinador oficial. ¿Y los de 18? Para los jóvenes de 18 años, tenemos que los que llegan a final tienen automáticamente uniforme a los dos. Todos los equipos que llegan a final de niños, jóvenes y damas, tienen un uniforme en los finalistas, completo. Media, choro y playera. Sus tres piezas, con número y logotipo. ¿Alguna otra? Un teléfono donde se puedan comunicar. Ok, pueden inscribirse directamente a alianzadefutbol.com o a través de el coordinador local, el ingeniero Roberto Valdés Martínez, servidor al 623-205-3242. 623-205-3242. Ok, muchas gracias Roberto Martínez de la Copa Alianza 2013. Dodge Ram 2013. Y Kellogg's. Y Kellogg's de los niños. Y Sebena. Informando Luis Lim para